Puerto Llano en la Onda, con María González. Bien, pues aquí seguimos en Onda Cero, Puerto Llano, en Puerto Llano en la Onda, cuando son la 1 y 12 minutos de la mañana. Como ya les hemos dicho cuando hemos empezado el programa, en esta segunda parte del magazine nos iba a acompañar Antonio Delgado, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días María y a todos los vecinos que nos ven. Un saludo también a ellos, encantada de tenerte aquí, enseguida vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a repasar el pleno, otros asuntos de interés de Puerto Llano, también me vas a contar cosas de la Asociación de Vecinos de Puerto Llano, pero también tenemos que saludar, porque hoy también están acompañando a Antonio, Marta Rodero y Marce Gómez, que son de la Asociación Arganimal. ¿Verdad chicas? Muy buenos días también a vosotras. ¿Nos podéis dar un adelantito de lo que después vamos a hablar? Porque creo que vais a sacar como una iniciativa en común con Vecinos de Puerto Llano, ¿verdad? Con Vecinos de Puerto Llano. A ver Marta, cuéntanos así brevemente. De la iniciativa. Pues vamos a crear como una especie de proyecto para poder recaudar fondos para la Asociación y darnos a conocer también, junto con Vecinos de Puerto Llano y la discótica de moda. Pues de todo esto vamos a hablar en unos minutitos, pero antes vamos con Antonio. Bueno, Antonio, para comenzar. El pleno, con esos presupuestos in extremis, que bueno, luego estuvo aquí la alcaldesa y dijo que a ella no le sorprendió porque hizo una primera ronda de contactos con todos los grupos, también con el concejal no adscrito, y más o menos sabían lo que iba a votar cada uno. Pero tú, ¿cómo viviste ese pleno? Yo, a ver, eso se sabía perfectamente que iba a salir adelante. Eso está todo planeado ya. Ahí no va nadie sin saber lo que va a ocurrir y menos el equipo de gobierno que lo tiene todo muy bien planeado. Y respecto a ese incidente que pasó, que si bajaba la mano o no la bajaba, yo llevo mucho tiempo acudiendo a los plenos, María. Y sí es verdad que un pleno de cuatro horas, que es tanto tiempo, una votación de tanta importancia no se puede hacer con tanta prisa. Quien modera la votación y dice, votos a favor, y levantan la mano, pues espérese usted a que bajen la mano, de unos segundos de pausa, mire usted que han bajado las manos y diga, votos en contra. No puedes decir, votos a favor, votos en contra, en diez segundos. No, hombre, no. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido una confusión. Claro, si la gente ve el vídeo y dice, bueno, ¿qué es esto? Hubo que volver a repetirlo, a votar. Hay partidos que están diciendo qué manera es esa de llevar una votación tan importante. Pero, ¿y cómo viste tú que no se presentara ninguna enmienda a los presupuestos? Pues porque están desgastados, María. Si, por ejemplo, vecinos de Puerto ya no estuvieran en el ayuntamiento y están desacuerdo con algo, pues aparte de votar en contra, pues yo diría, pues no, estoy en contra, pero yo esto lo veo así, lo veo así, lo veo así. Pero no, ahí callaron todos, votan en contra y ya está. No, ¿así de verdad se quieren ganar la confianza de la gente? Es imposible. Es imposible. Tú estuviste allí, como siempre sueles hacer, en ese pleno y no sé si contestaron a todas tus preguntas de la manera que a ti te hubiera gustado o no. Sí, contestan a su manera, María. Pero bueno, lo que realmente importa es la reacción a que yo vaya a los plenos. Un ejemplo muy sencillo, tenemos un barrio aquí cerquita que se llama el barrio de los Chozos. Tienen una línea de autobús que no aparece hasta las 9 de la mañana. Pues los niños llegan tarde al cole, si tú tienes una cita del médico antes de las 9, pues no puedes ir. Vale. Dos vecinas registraron el problema hace seis meses. No han tenido ninguna respuesta para nada. Y el día antes del pleno que yo voy a decir el problema, se les llama por teléfono a las vecinas. El día antes. El día antes. Otro tema, la marquesina de autobús del barrio La Rincona. Lo mismo, yo hace seis meses lo pedí, hace falta una marquesina. El ayuntamiento dice, es competencia de la Junta. Vale, yo espero, no hay prisa. Han pasado unos meses y yo vuelvo al pleno preguntando si ha habido alguna respuesta de la Junta. María, ¿sabes lo que ocurrió ayer? Cuéntame. Pues nada, están instalando la marquesina. O sea que parece que te hacen caso. Pero si es que es de sentido común, si yo te toco a la puerta explicándote un problema y no me haces caso, das lugar a que vayamos a un pleno a decir, oiga, que este problema lo tiene usted en la mesa hace seis meses. Claro, si no me lo arreglas vas a quedar mal con los vecinos. Pero es que aunque lo arregles, los vecinos están viendo de que no estás haciendo bien tu trabajo, que es gobernar para todos. Y vivas en un barrio o en otro, estás pagando un IBI, entonces necesitas los mismos servicios que cualquier otro vecino. ¿Cuáles son las necesidades que ahora mismo más necesitan, nunca mejor dicho, valga la redundancia, los vecinos de Puerto Llano? ¿Las últimas necesidades, solicitudes que te han hecho llegar a ti? Hay muchas quejas relacionadas con los planes de empleo. Hay muchas quejas sobre ese tema. ¿Pero quejas en qué sentido? Pues que ven cómo no funcionan adecuadamente, la gente se mosquea, y ven cómo alguna gente repite los planes de empleo, y ven cómo hay gente que está en los planes de empleo y en su núcleo familiar hay gente que tiene una nómina. O sea, que no está todo muy claro. Entonces la gente está muy mosqueada con eso. También está mosqueada la gente con las subvenciones que llegan a Puerto Llano, pero se pierden porque no se gobierna bien y nos caen palos por otro lado. ¿De qué vale que a Puerto Llano lleguen 10 millones de euros si por otro lado hay que pagárselo a quien sea? Claro, la gente está muy mosqueada con la gestión económica del ayuntamiento. En tema de subvenciones lo mismo, subvenciones municipales. ¿Se justifican? Sí, vale, pero yo quiero ver las justificaciones. Es dinero público, los vecinos queremos saber. Hay asociaciones como puede ser Arganimal, que hace una labor muy buena y no reciben ayuda de ninguna institución, se lo están currando ya solas. Entonces, lo que es el tema económico ahora mismo es lo que más preocupa a los vecinos, que ven cómo no se invierte lo poquito que hay en beneficio de Puerto Llano, que se gasta el dinero en chocolatada con churros, como decían ayer, que yo lo veo muy bien, me gusta mucho el chocolate con churros, pero hay que hacer otras cosas, María, durante todo el año, no solo a cinco meses de las elecciones. ¿Cuántas veces puedes llegar a hablar tú con los diferentes portavoces de los grupos políticos? Pues muy poco. Ayer, por ejemplo, me encontré con el concejal no ha escrito en una pastelería, pues nada, feliz año nuevo y poco más. Si yo con ellos sí relación tengo con todos, pero no es una relación así de hablar del tema, así de sentarnos a hablar, con el equipo de gobierno un poquito más, porque son los que mandan. Si yo tengo un problema se lo tengo que transmitir al equipo de gobierno, no a quien oposita gobernar, eso está claro. Entonces, y con los demás partidos muy bien. Una cosa que quiero decir también es que no abandonaron el pleno ninguno. Cosa que en el pleno de noviembre… Sí, ¿qué pasó? Sí, el concejal de algunos abandonaron el pleno, vieron que lo hicieron mal y en este pleno se quedaron todos sentaditos y yo me alegro de ello. Ya está. También querías, creo, tenías ahí cosas apuntadas sobre aguas puertollano. Sí, porque los trabajadores de aguas de puertollano están ahí en un limbo que no saben si son públicos o privados. No lo saben, María. No lo saben porque no lo tienen escrito en ningún sitio. No hay ningún sitio que lo ponga específicamente si son trabajadores públicos o privados. Entonces, si son públicos se tienen que regir por una cosa y si son privados por otra. No se puede decir, sois públicos para esto y para otra cosa no sois públicos. O sea, están ahí en un limbo que no saben dónde están. La pregunta la llevo al pleno. La alcaldesa Maite Fernández responde, la contestación se les ha dado a los sindicatos. Pues no debe ser así porque en el día de hoy, María, esta mañana ha habido un sindicato que en la casa de baño ha registrado otra vez el tema. Entonces, la respuesta en el ayuntamiento que nos dio el pleno Maite, pues no fue la correcta. Desconocerá posiblemente que desconocan. Por lo tanto, la volverás a formular en la siguiente oportunidad que tengas. Claro, si la empresa Agua de Puerto ya no es pública, 51% del ayuntamiento, pues los trabajadores tienen que saber de primera mano dónde están situados. Y no lo saben, no lo saben porque no consta en ningún sitio de manera clara. Antonio, no sé si quieres destacar algo más o pasamos a hablar de la Asociación de Vecinos de Puerto Llano y de Arganimal. Vamos a hablar con las chicas y ya luego volvemos. Vamos a hablar con las chicas. Bueno, nos había adelantado ya un poco Marta, que bueno, estaban haciendo, o vais a hacer, vais a desarrollar ese proyecto junto con la Asociación de Vecinos de Puerto Llano. Marce, no sé cómo surge esta iniciativa de poneros vosotras en contacto con Antonio o Antonio con ellas. ¿Por qué buscáis a la Asociación de Vecinos de Puerto Llano? Es que la que estuvo hablando con él fue la compañera que falta. Y yo creo que fueron ellos los que se pusieron en contacto. Nos juntamos, nos reunimos un día y Elena, que nos ha podido venir, nos explicó las dificultades que tenían económicas. Y entonces yo dije, pues bueno, pues como hay muchos empresarios en Puerto Llano que pueden ser que estén disponibles a ayudar a esta causa, pues me puse en contacto con algunos de ellos y Miguel Ángel, de la discoteca de moda, se prestó a ellos. Y nos cede el local, incluso colabora en hacer cartelería. Y muy bien, entonces estamos ahí viendo a ver de qué manera vamos a enfocar el evento, no solo para recaudar dinero para pagar esa deuda, sino para dar a conocer de verdad que la labor de Arganimal es muy buena y necesitan ayuda. Porque vamos a explicar cuál es la labor, cuál es el objetivo de Arganimal, para que la gente que nos esté escuchando y que también nos esté viendo a través de las cámaras de IMAX Televisión, pues lo tenga claro y oye, si cuantas más manos ayuden, ¿verdad? Mejor. Así que, Marce, cuéntanos. Pues la iniciativa surgió porque nos enteramos que una residencia de aquí cercana, pues tenía un convenio con los ayuntamientos de Arga Masilla y de Almodóvar para recoger a los perros abandonados. Normalmente, los convenios así con alguien privado, pues funcionan que los animales están tantos días, normalmente 21, y si a los 21 días no ha aparecido el dueño, nadie los ha reclamado, pues se sacrifican. Entonces nosotros nos enteramos de esta situación y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a dejar esto así? Entonces empezamos en principio, no éramos ni asociación, o sea, empezamos a difundir a los perrillos, y tal, y a sacarlos. Cuando nos llegó un perrito que tenía una pata rota, nos dimos cuenta ya del problema que suponía, porque claro, nosotros ya no podíamos hacer frente a eso económicamente, y claro, si pedíamos donaciones, ya es un problema pedir donaciones sin ser asociación. Entonces, pues, unos meses después decidimos hacernos asociación y ahí seguimos nuestro mayor problema. ¿Supongo que acogéis a los perros abandonados o no? No, no. Los perros los recoge la residencia esta que te comento. Entonces ellos los tienen los 21 días. ¿Pero después de los 21 días? Claro, nosotros lo que hacemos es difundirlos y si necesitan cuidados veterinarios, pues llevarlos al veterinario. Si necesitan una operación, pues la llevamos, difundimos para pedir fondos para pagar esas operaciones. Entonces, pues lo que hacemos también es un poco colaborar nosotros con ellos, ellos con nosotros. O sea, ellos se prestan a que nosotros hagamos eso, siendo privados nos dejan entrar, nos dejan hacer fotos, algunas veces nos dejan sacarlos antes de los 21 días, aunque puede haber algún pequeño problema si aparece el dueño o tal, pero nos dan permiso si el perro tiene algo grave que no puede estar allí y hay que atenderlo fuera, nos dan permiso para sacarlo. O sea, que en ese sentido, aunque sea lo de los 21 días, siempre ir a contrarreloj y tal, pero sí que nos ayudan. Y luego lo que hacemos es, pues, o buscar casas de acogida, adopción o bien, pues, pagar residencia. Estamos alrededor de 150 o algo así, entre perros y gatos. Conejos, gatos. Y bueno, también un conejo, un hamster. O sea, conejos, claro, animales de todo tipo. ¿Por qué va aumentando el número de animales abandonados? Es según la época del año. O sea, nos damos cuenta que en épocas que ya se aproxima verano y ya tal, cuando vienen las vacaciones y muchas veces es un estorbo el animal. Hay muchos abandonos y muy pocas adopciones. Porque, claro, esas fechas son de irte de vacaciones y tal, y la gente no suele adoptar. Ahora en Navidades, pues, abandonos, no demasiado. Adopciones, pues, más o menos... Estables, ¿no? Igual. Claro, tampoco es que tengamos muchas adopciones, pero, bueno, pero eso, sobre todo en verano, cuando más abandonos nos encontramos. Por lo tanto, ¿qué le pedís al 2019? Pues... Que no entren muchos. Y que entren todos sanos. Que entren sanitos, porque es que además hemos tenido un poco de, a ver, mala suerte. Mala suerte, entre comillas. Porque nos han entrado muchos con problemas. Nos entró Gus, que fue el primero así con un problema gordo, con las dos patas de atrás rotas, un mastín de unos nueve meses. Karma, con la cadera fuera de su sitio y unas cuantas costillas rotas. Lisette, que por lo visto le encontró un señor que iba corriendo en bici o algo así, le contó a este señor. Y le dio pena, se fue a su casa y volvió. Y llamó a la policía y la recogieron. Y la perra tenía una pata rota, la otra cadera fuera de su sitio, y tenía una piometra, que tenía ya una infección en la sangre, que bueno, se la operó a vida o muerte. Entonces, pues hemos tenido así unos pocos de casos... No sé si hay razas que a lo mejor se abandonan más que otras. Por la zona... O da igual. Por la zona en la que, claro, estamos, pues sobre todo mastines. Mastines y perros de caza. Es mucho. También nos han llegado yorsai, nos han llegado mestizos de bichos maltés. O sea, es que de todo. Pero lo que más, eso, mastines y perros de caza. Para quien nos esté viendo, escuchando y haya empatizado con vuestra causa, que ahora vais a compartir con vecinos de Puerto Llano, y bueno, quiera ayudar o unirse al equipo de Arcanimal, o bueno, informar de algún caso, de algún animal que esté en malas condiciones, y se quiera poner en contacto con vosotros, ¿a qué número tiene que llamar? ¿O tenéis alguna dirección? Nosotros, si encuentran un animal en esa zona, se tienen que poner en contacto con la policía municipal, de Viendar Gamasilla, Viendar Modóvar. Y ellos ya son los que contactan con residencia, los recogen... Y ya vosotros... Y luego ya nosotros nos avisan de la residencia. Pues hay uno nuevo o tal. Eso, por un lado. Y luego, para ponerse en contacto con nosotros, pues o bien por Facebook, la página se llama Arcanimal, o bien por correo electrónico, que es... Arcanimal.gmail.com Pues perfecto. Ahí queda dicho eso. Pues chicas, de verdad que haya muchísima suerte y esperemos que mucha gente se une a esta asociación. No sé si Antonio también quiere decir algo al respecto. Sí, pues vamos a organizar un evento a ser posible en este mes de enero para que recaudan fondos, se den a conocer mucho más, porque se lo merecen, y como no reciben ninguna ayuda, pues vamos, lo poquito que podamos ayudar, pues vamos a hacer algo. Para contribuir. Claro. ¿En qué va a consistir el evento? Pues vamos a... Si lo tenéis aclaro, claro. Sí, primero vamos a pedir la colaboración de los comercios. A cambio de darles un poquito de publicidad, se les explica el problema, y no vamos a pedir nada. Cada uno que quiera colaborar, con lo que quiera. Así. Con cositas para los perros, con dinero, lo que quiera. No se va a exigir ni una cantidad exactamente. Y haremos un evento en la discoteca de moda. Por cierto, tienes que ir. ¿No has ido a la discoteca de moda? No he ido, ¿no? Pues pasate, porque te lo va a pasar. Bueno, si me invitáis, igual voy, claro. Pásate. Y aprovechando que es un local muy grande, pues se podrá hacer en horario de tarde, donde puedan ir mamás con los niños, habrá perritos, y vamos a hacer unas actividades para dar a conocer la asociación lo máximo posible, y poder hablar tranquilamente, porque aunque el evento se haga en la discoteca, no significa que haya música, ¿no? Vamos a utilizar todo el espacio del local. Va a estar muy bien. Día exacto todavía no lo tenéis. Todavía no lo tenemos, porque acaban de pasar la fecha navideña y hay mucha caridad. Pero lo que sabemos es que va a ser en enero. Sí, en enero, posiblemente a final de enero. Eso es. Lo vamos a hacer de la mejor manera posible para que salga bien, entonces. Pues lo que tenéis que hacer es avisarnos, os venís, nos lo contáis ya cómo va a ser, y a ver si entonces también desde aquí, desde donde hacéis más televisión, os podemos echar una manita. Va a ser un empujón, un empujón a estas chicas que lo necesitan. Claro que sí. Bueno, Antonio, una vez ya hemos hablado del evento, deseamos muchísima suerte a, bueno, este proyecto Organimal. Vamos a seguir hablando, vamos a retomar el tema. Sí. Te preguntaba por aspectos relevantes. Tú me hablabas, por ejemplo, de Aguas-Portollano, de la situación que había. No sé si tienes alguna reivindicación más que hacer, porque ya sabes que... Hay muchas reivindicaciones. Son tuyos. Antes de venir hoy aquí a la radio y hay más televisión, por ejemplo, el barrio de las 600, hay también un descontento general por el trato que reciben por parte del ayuntamiento. ¿Pero trato en qué sentido? Trato porque ven que no reciben los mismos servicios municipales que en otras zonas del municipio. Se prioriza más al centro de la ciudad que a la periferia. Siempre lo mismo. Entonces, también los vecinos están muy cansados. Yo lo que les intento transmitir es siempre lo mismo. Tranquilidad y desde vecinos puertollanos, pues intentamos empujar al equipo de gobierno que no soluciona las cosas como debería o no les presta la atención que necesitan. Pues yo siempre les digo a los vecinos que se acuerden de quién trabaja por ellos el día que tengan que ir a votar. Claro, porque las elecciones llegan en cinco meses. Pues que no es lo mismo el voto a nivel nacional que el voto a nivel municipal. Hay que votar a las personas. A nivel nacional uno puede tener una ideología, votar a alguien, pero en una ciudad hay que votar la capacidad de trabajo, el trabajo que ofrecen a las personas. Entonces, yo siempre les digo lo mismo. Quien tiene capacidad de arreglar algo es el ayuntamiento, el equipo de gobierno. Nosotros los vecinos empujamos. Son ellos los que tienen el poder. O sea, acuérdense el día que haya que ir a votar de quién les ayuda, de quién no les ayuda, claro, y demos un golpe de efecto en la mesa a ver qué ocurre. Vecinos de Puerto Llano es una de las asociaciones más seguidas. Yo creo que más miembros tienen. No sé si en este espacio de tiempo… Bueno, no estamos constituidos como asociación. Bueno, nos estamos… Se nos ha invitado a que nos constituyamos como asociación. Pero tú tienes muchísimo seguimiento, Antonio. A ti te llaman, a ti me decías que a ti te llamaban. Tengo un problema y tú te acercas. A ver, sí, a mí en el último pleno me dijeron que voy allí con todos los problemas de los vecinos. Y yo digo, bueno, pues por algo será. Porque si la labor del equipo de gobierno es atender a los vecinos, no solo a seis meses de las elecciones, si no lo habéis hecho en cuatro años… Pero tú no solo vas allí y expones los problemas de los vecinos, sino ya alejado ya del tema municipal, tú aquí has comentado, no sé si ahora también en estas épocas navideñas, que hacéis recogida incluso entre vecinos de alimentos para ayudar a las familias más necesitas. Hay labor social que yo no promociono, yo no… A ver, sí, si hay que poner algo en internet se pone, pero no lo utilizo para promocionar vecinos de Puerto Llano, como pueden hacer los partidos políticos en épocas navideñas, que recogen juguetes. Yo no quiero que un partido recoja juguetes, yo quiero que trabaje todo el año, porque las personas comen todo el año y los niños necesitan juguetes todo el año. Entonces, no es solo exponer problemas, es trabajar, trabajar y echar una mano, y hay vecinos que necesitan ayuda, otros necesitan consejos, otros necesitan un poco de atención en su barrio, o sea que el ayuntamiento está desbordado porque se les acumulan los problemas, María, se les están acumulando. Entonces, ya no tienen capacidad de arreglar todo, no tienen capacidad de quedar bien con todos los vecinos, porque el tiempo se les ha echado encima. Deprisa y corriendo, el ayuntamiento ahora no va a arreglar todos los problemas de Puerto Llano, porque no pueden y porque no hay una disposición 100%. Yo no veo un equipo de gobierno implicado al 100%, aunque sí es verdad que hay concejales que tienen una labor muy buena, pero claro, al final no manda un concejal, manda el alcalde o alcaldesa de la ciudad. Oye, la gente, los vecinos que nos estén escuchando, que digan, ay, pues yo quiero decirle o quiero transmitirle esta queja, que creo que es importante, a Antonio. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de la página de Facebook, Vecino de Puerto Llano, y ya en breve vamos a comunicar dónde tendremos nuestro local, que ahí es donde yo quería llegar, porque claro, sí, te comenté el mes pasado que teníamos un local, lo estamos acondicionando. El local va a ser, digamos, una pequeña casa de baños. Pues cualquier duda, pues acércate allí y si te la intentamos solucionar, pues bien. Que hay alguien que quiera hacer alguna fotocopia o quiere tener acceso a internet, porque seamos sinceros, no todo el mundo tiene acceso a internet, tiene un móvil. Hay gente mayor que no utiliza internet. Entonces, si necesita acceso a internet o una fotocopia o cualquier cosita, pues allí vamos a estar. Va a ser un punto de encuentro para los vecinos. ¿Pero dónde va a estar más o menos? ¿En qué zona? En el centro de Puerto Llano. O sea, más fácil imposible. 100 metros de la casa de baño. Nah, cerquita. Entonces, estupendo. ¿Y para cuándo crees que va a estar operativa? Para final de mes. ¿Todo para final de mes? Todo lo bueno para final de mes. Por cierto, que con la asociación Portus Planus hicimos un evento al Cerro Santa Ana, lo pasamos muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito ese evento también. Pues que dijimos, queremos subir a la chimenea cuadrada, pero hay que decir a los vecinos de Puerto Llano que no solo está la chimenea cuadrada, que hay pinturas rupestres, que hay un manantial, que hay un montón de cosas que están bonitas, pero hay que andar. Y dijimos, vamos a hacer un evento. Lo anunciamos con tres días y nos juntamos 50 personas, gente mayor, niños. Cuando normalmente había poquitos. Sí, nos juntamos 50, gente mayor, niños, uno con el perro. Lo pasamos genial. ¿Y se esperaban que iban a ver todo eso o no? Yo me esperaba, a ver, yo te voy a ser sincero. A ver. Yo esperaba gente, pero no tanta gente la primera vez. Entonces yo dije, bueno, pues hay que hacer un evento cada mes. Este mes ha sido al Cerro Santa Ana, pues el mes siguiente a la de Saboyal o al Terry. Siempre que un sitio accesible para los niños, que vengan las familias. Y encima esta vez lo anunciamos con una semana. Ya verás, se te va a llenar eso ya con 200 personas. Sí, sí, y lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer muy bien para que la gente disfrute y puedan venir con sus mascotas, con sus niños, con todo lo que quieran. Bueno, pues entonces la gente que esté atenta porque dentro de poco, cada mes queréis hacer algo, ¿no? Claro, una vez al mes un evento para, a ver, que no solo vecinos de Puerto Llano es pedir cosas al ayuntamiento. María, que no, que hay más cosas. Claro, por eso te estamos preguntando aquí de diferentes aspectos. Claro, hay un montón de cosas. Pues, Antonio, ya para terminar, te digo lo mismo, que a las chicas ha empezado nuevo año, ¿qué le pides al 2019? ¿A dónde miro? Allí. Esa es tu cámara. Hombre, le pido, le pediría que todo fuera muy bien para todos los vecinos. Vamos a ver si este año cambian las cosas, que haya más empleo, que vaya todo mejor. Pero también le pido, para este 2019, no lo voy a conseguir, pero yo lo voy a decir. Oye, mira, por pedir. Yo lo voy a decir. Lo repito de nuevo, si un problema no lo presenta ninguna asociación al ayuntamiento, no significa que no exista. Claro, porque en todos los plenos pasa lo mismo. Sueltan la coletilla de que si una asociación no presenta un problema, parece no existir. El equipo de gobierno se equivoca si presta únicamente atención a las asociaciones. Hay mucha gente que no se siente identificada con ninguna asociación, con ningún partido, que son vecinos de puertollano. Se están equivocando. Llevo tiempo diciéndolo. Ellos siguen el requerre, pues allá ellos. Hay problemas en la ciudad que están ahí, el ayuntamiento tiene constancia de ellos y no les presta atención hasta que no ven que un vecino como yo, como cualquier otro, va a un pleno a exponer el problema. Están quedando muy mal. Pero bueno, ellos sabrán. También te digo que hacen cosas muy buenas también, que no es todo lo malo. Yo lo bueno lo aplaudo. Hay gente que a mí me critica porque aplaudo al equipo de gobierno cuando hace algo bien. Hay que aplaudir cuando lo hacen bien y cuando lo hacen mal. O intentarlo. Mensaje para el 2019. Todos los problemas de puertollano son importantes. Los lleve un vecino a un pleno, no los lleve, los registren en la casa de baño. Que tomen nota, María. Pues dicho queda, Antonio Delgado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos en contacto. Sí, sí, sí. Ya lo sabes. Y bueno, y a las chicas, lo tengo por aquí, Marta Rodero y Marce Gómez también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Habernos expuesto este proyecto que espero de verdad que vaya estupendamente y que debería haber más gente así de solidaria como vosotras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por haber estado en Andacero y en Imas Televisión. Bueno, gracias a los tres. Nosotros enseguida volvemos esta vez con el portavoz de Izquierda Unida, con Jesús Manchón. ¡Gracias!